Gracias. En primer lugar, quiero saludar al presidente de IPP, queridos compañeros, presidente Feijóo, delegación española. Creo que cuando somos verdaderamente IPP, Partido Popular, es cuando conseguimos amplias mayorías y unir a la sociedad en torno a los valores más importantes sobre los que se sustanció la Unión Europea, la libertad y la vida, los dos bienes más preciados que tiene el hombre. Porque se presupone que a los populares la gestión se nos da bien y lo hacemos con excelencia y con rigor. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Yo sé que es complicado a veces en política, pero no hemos venido a ser bienquedas, solamente a hacer unos amigos, mientras fallamos a la verdad y al futuro y a los jóvenes. Y por eso yo no me resigno a hacer eso, porque si no, no nos van a soportar. Represento a la región capital de España, la región que está más de moda o una de las que están más de moda en el mundo, por ser alegre, por ser mestiza, plural, por tener la mejor vida nocturna, que ahora nos quieren quitar, los de siempre, ser solidaria, integradora. Y defiendo además un modo de ver la vida que va más allá, insisto, de la simple gestión, y esto va de no renunciar a nuestros principios y a nuestros valores. Ahí está Occidente, nacimos ahí, y se tenga o no se tenga fe, tenemos una raíz judío-cristiana, tenemos unas raíces de Grecia, de Roma, del derecho, que no podemos olvidar. Por eso no considero que lo que ha pasado en Francia esta semana sea ningún avance, porque creo que nuestra defensa es la de la vida, y más en una región, la europea, en su conjunto que se está envejeciendo. Tampoco considero que la utilización de las drogas con uso recreativo, como pasa en Alemania, eso es progreso, eso es prosperidad y eso es Europa. Como tampoco lo que está pasando en España, para lo que pido toda la ayuda, es lo que sustenta a la Unión Europea de nuestros valores. Porque nos estamos olvidando de los problemas reales, de la juventud, de qué Europa les vamos a dejar, qué herencia. Egoístas que estamos mirándonos a día de hoy, pero no estamos pensando en un futuro en el que muchos países fuera de nuestro orden mundial van a tener muchos más habitantes que la propia Unión Europea. ¿En qué futuro se van a desenvolver los jóvenes? La inteligencia artificial, si no es bajo unos valores determinados, no será inteligencia artificial, será otra cosa. Las gentes del campo abandonadas, el envejecimiento de la población es evidente, la soledad de los niños a mayores, menos hermanos, menos tiempo con los abuelos, menos realidad, menos humanismo. Y los jóvenes necesitan que lideremos proyectos europeos de investigación, de vanguardia. Como tampoco defiendo, por tanto, lo que sucede en España. Y aquí viene nuestra reclamación. Madrid está creciendo como nunca hasta ahora porque somos una región que dice no a las dictaduras, al totalitarismo. Es la casa común de todos los que huyen de los terroristas, de las imposiciones, de los liberticidas, de los nacionalismos. Ojo, y mañana pido a la Unión Europea que escuche lo que se va a votar mañana en España. Esa amnistía que va a permitir que personas que han cometido graves delitos contra la convivencia y la unidad de España, que hacen listas negras de jueces y de periodistas, se salgan con la suya por mantener a Pedro Sánchez por siete votos. Personas que han cometido graves delitos, corrupción. Personas que han estado juntos y aliados con Putin. Personas que están con las dictaduras como la venezolana, de lo que se está conociendo mucho en estos días. Que con fondos europeos han comprado material en mal estado, utilizando los fondos de todos los europeos en el COVID. Han permitido que la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, la que está pergeñando todo esto, sea una de las involucradas. Contactos con todo lo peor. Y por eso yo pido al Grupo Popular Europeo que no haya compadreo con ninguno de ellos, con Pedro Sánchez, porque eso no es convivencia. Que es capaz de haber relacionado al presidente del grupo con los nazis con tal de atacarle. De eso estamos hablando en España. No se le puede blanquear nunca más. No abandonemos la verdad o los ciudadanos nos van a abandonar a nosotros. Están redactando el Código Penal a conveniencia de los delincuentes en España, que se sepa, que están expulsando a los españoles de su tierra y que las próximas elecciones del País Vasco van a llevar a personas condenadas en firme por terrorismo para mantener a Pedro Sánchez. Insisto, por eso, la receta es no renunciar a nuestros principios. El daño que le están haciendo a España y, por tanto, a la Unión Europea es cosa de todos. No tienen límites. Y parece mentira, ¿verdad? Porque estamos en Europa y nos creemos que todo va siempre bien. ¿Cómo va a ser en Europa? Está ocurriendo aquí. Y por eso, el éxito del Partido Popular en Madrid ha sido oponernos frontalmente a lo que se va a votar mañana en España. El éxito del Partido Popular en Madrid ha sido más Partido Popular que nunca. Y hemos pasado, por tanto, en solo cuatro años, de 30 escaños a 70. Por eso, lo que pido es ser más populares que nunca y no faltar nunca ni a la verdad ni a la realidad. Muchas gracias.